Y estos dos casetas y la tele. Esos son nuestros hermanitos. Él fue vecino mío, o sea, él fue vecino mío. Me sentí disminuido. Me sentí disminuido yo. Todos tenemos situaciones difíciles en la vida y hay que echar hacia adelante y Osuna lo ha hecho muy bien y por eso tiene el cierto que tiene. Mientras va bajando el alcohol, él va apretando las preguntas porque vamos poniéndonos más vulnerables. Hay que exigirle al gobierno que si tú eres electo por el pueblo y si el pueblo tiene la confianza, tú tienes la responsabilidad y la obligación de cumplir con todo. Y si voy a escoger, me voy con el pueblo. Porque el trabajo lo pasa el pueblo. Es fácil desde allá arriba con tu comodidad y con todo. Tú no sabes lo que la gente pasa. ¡Rajid y yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!